Un sismo con una magnitud de 6.3 grados Richter se registró este viernes en el Golfo de California, a unos 78 kilómetros al norte-noreste de Loreto, Baja California Sur, y a unos 120 kilómetros de Pueblo Yaqui, en el estado mexicano de Sonora, e informó en un reporte preliminar el Centro de Información en Terremotos en Golden, Colorado. El temblor se registró en punto de las 10.17 horas de la Ciudad de México. La entidad estadounidense precisó que el epicentro se ubica a unos 273 kilómetros al sur de Hermosillo, la capital de Sonora, Notimex.